¡Suscríbete al canal! Miren, ahorita le pusimos... En el último capítulo lo tuneamos un poquillo No es seguirlo tuneando, güey A ver, échame aguas ¡Viene, viene, 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 viene! No sé si seguirlo tuneando o este... O qué pedo, ¿no? Típico que qué pedo No es seguirlo tuneando o si este... O si poner más... Bueno, vamos a darle, güey ¿Cuánto dinero tengo? Yolo, güey Lo que quería hacer era pintarlo, güey Y acabé con el mismo color Ahorita sí lo vamos a pintar Vamos a dejar chido, van a ver Vamos... Mucha música épica de la madre Ok... Ok... Eh... Visual... Ok, esto ya lo puse Quedamos... En los rines Y vamos a cambiar de los rines, banda Bueno, estos son los oficiales No, no queremos oficiales Son los rogue Vamos a ver estos Pero vamos a ver los de atrás para adelante Supongo que algunos están desbloqueados, ¿no? Están todos desbloqueados Ok... Ahí está A ver... Si no me gusta 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 No Oye, se ven bonitos Ellos se ven chingones Pero bueno Ellos se ven pro, güey Pero no tendrán más grandes O sea, no se le puede cambiar la medida Pinche rim 22 bien loco Oh, esos están chingones A ver... No, creo que no se puede cambiar la medida ¿Y cuánto lana me va a quedar, güey? ¡Ah, no, no, no! ¡Me tengo un chingo de varo, güey! Lo he visto Ok... El cofrecillo No, tampoco no tan chaca, güey Uno decente Güey, quiero uno como este Pero que no esté... Fibra, güey ¿No es como el que dejó? No Bueno, ni pedo A ver, en performance ¿Qué nos falta meterle, güey? Esta madre... Ok... Yo creo que anda bien este pedo Y vámonos nomás con la pintura, güey Puse un rojito Pero a veces pienso y digo Oh, este como color así Carbono Se ve chingón Como grafito No, pues rojo, güey ¿Cuánto cuesta nueve? Ah, píntamelo Yolo, güey Vámonos Ahora sí Sí, sí Me quiero salir Vámonos a la chinga Ah, la verdad Se ve bien chulo Mi caballo, güey ¿Por qué no puedo salir, güey? ¡Sí, quiero salir! No, ahí se ve bonito, güey Miren Hijo de su madre Bueno, vamos a la siguiente A la siguiente misión de las que tenemos que hacer Que es este... Ay, cabrón Espérate, 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 espérate O sea, vale, es tan feo Es ese Vámonos echando el Rolling Stone, güey Vámonos tranquilos Ok Vamos para otro lado, cabrón A la madre ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! Lo acabo de agarrar Bueno, ya Ni modo ¿Qué era lo que había ahí? Nada, se va a borrar ¡Ah, la madre! Me viene contra el ruta Aguas, aguas ¡No! ¡No! Ven el tren, ¿no? Ok No aparecen en el mapa, carnal ¿Será el que voy? ¿Qué hubo? ¡A toda marcha, tío! ¡Ah, la mierda! Uh, no, 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 no ¿Eso qué es, güey? Oh, es la poli, güey Lo que parece con rojo Son los polis No, pues, pélate, carnal ¿Sacándole la misma mamá Venir por allá? Oh, esa línea Esa línea azul es una loquilla, eh No, no, no puedo agarrar No, no puedo agarrar Esa madre, ahorita Lo siento Aunque me dieron muchas ganas De brincar No lo puedo hacer ¡Tú, chingada! Que peor cuadrar Esos caminos de Michoacán, eh Güey, me encanta este juego Porque te puedes meter A todos lados, güey, miren O sea, te puedes meter A cualquier lado, güey No es como los otros juegos De que Vas manejando Y no puedes pasar este O sea, vas, por ejemplo, aquí Y si te quieres meter para acá Hay como una barrera invisible Que no te deja Igual acá, güey Aquí les vale madre, güey Y es madre de mi carro Oh, miren A ver si podemos aventarnoslo En multiplayer, güey Que la prueba es que Ya vayan a partir la madre, ¿verdad? Pero No hay pedo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, tíos? No, pues no Nadie quiere No, pues había que ser solo Ni pedo 10.000 puntos Para poder sacar el oro O sea que no tengo que chocar Creo que se va a hacer choque A la madre, güey Neto, me lo vas a apresar, güey Me lo van a apresar, güey Pero cómo Cómo quieren que no lo desmadre, güey Si el pinche carnet off-road Que me dan ¿Qué puedo meter dentro del agua? ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Ay, no mames! Ya no lo voy a poder alcanzar, güey Ah, no Ya tengo tiempo Bueno, me lo voy a llevar tranquila, güey Ahí está tú, tranquila Bueno, eso para que traiga un Porsche O sea, no lo puedo alcanzar, güey No mames ¿Qué es eso, cabrón? ¡A la verga! No te mames Un pinche avión, güey ¡Qué loco está este pedo, banda! ¡Adiós! Oye, deja de moverte, cabrón ¡No, se asma otra vez, güey! No, se me hace que no lo voy a poder hacer, güey Al menos así como voy, no creo ¡Oh, me la aplicó el puto, güey! ¡Oh, fuck! Bueno, banda, aguanta un tantito Bueno, banda, pues ya regresamos Perdón Típicas Este... Llamadas a media grabación, güey ¡No mames! ¿Dónde es, cabrón? ¡Dime, no veo! No, ya no la pude hacer, güey Estuve tan cerca y tan lejos, güey No mames, que ya me pasé ¡Oh, no mames, güey! Le pasé al lado, cabrón La pude haber hecho antes, güey Pero me apendejé Me van a dar bronce, güey Bronzodio 90 for the win Y si bien me va, güey Bronce, güey Maldito bronce No me dejas en paz, cabrón Pero lo hicimos, ¿no? Que es lo importante Al final de cuentas Tenemos salud Que es lo que importa, señores Ah, ya lo voy a entregar ¿Estamos listos? Sí, definitivamente Tiene la mensaje ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ladie! Ok Pues ya hice las tres Misiones que me había pedido Que hiciera ese güey, ¿no? ¿Y ahora qué prosigue? Ok Ok Ok, tengo otras que puedo hacer No, pa' acá no, cabrón ¿No puedo ir a otra ciudad? Tengo que desbloquear Oh, miren ahí el aeropuerto, güey Oh, todavía no está disponible Oh, me voy a poder también Transportar en avión, güey Para no ver también toda la manejada Oh, te archivo ese pedo, eh Esto del mapa está muy loco A ver, vamos a ver esto Suspensión nivel 3 Vamos a ver Vamos a botarnos ese A ver qué show Creo que si salgo Si salgo Hacia full Patina mucho Pero creo que si salgo despacito Me va a mejorar Tardé como 3 siglos, ¿verdad? Pero ustedes tranquilos Saludar a la banda Aguas, 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 quítense Ok Ok A ver si puede levantar más esto 167 millas 68 169 millas Y ya es lo máximo Ay papá Ya me pasé Ay, 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 carnal No mames Biche taxi Oh, me llevé el poste, güey Perdón, señora No va a tener luz Durante un buen rato Disculpen Los helados, cabrón Ey Oh, son waffles, güey ¿Y por qué los waffles Tienen una canción de Kona? Ok Perfecto Vamos a darle ese A ver cómo nos va 12 mil puntos para el oro Ya, ni siquiera va a ver el pinche oro Porque últimamente Puro bronce saco, güey Es que no tiene casi estabilidad Ese carro Es muy fácil que se voltee Ah, te ando siguiendo la poli, carnal Ay, pedo, tranquilo Yo te salvaré Vamos, déjenme, déjenme conducir Güey, nomás Nomás me emociona, güey Ahí está, gracias Let's go You want us to share a cell? Is that it? Yo, I'm going in Suspect is headed off road dispatch We'll keep on it We got ourselves a police warning level here You know how to lose that shit, right? Get out of that way You go fast and don't get caught Pretty much You gotta get out of range Of these knuckleheads The longer they can't see you The more the chase drops off If you start crashing into civilians And smashing stuff up Right in front of them They'll bring a world of pain down upon them ¿Got that? I got it, got it Ah, va a ser un pedo Quitarme a esta policía A ver A ver A ver A una carretera De los principales Y creo que aquí adelante está Oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda We got a unit dead in the water here We got a 50 route Pa' chocar, ¿verdad? Huevo Oh, fuck, ahí viene otro Oh, mire, creo que salvo ya Oh mierda, we got to por andar chocando un chingo No, pero no No, me vas a ver que chingar este barco Oye, si, güey Mierda, güey Suben, no chocan, ¿qué pedo? Ah, sí chocan Bueno, vámonos, vámonos Ok, aquí creo que no tengo que chocar ni nada Para no llamar la atención La huevo, la libramos, bandas Oye, creo que estoy agarrando un carro nuevo por misión Porque la estoy pegando en la madre, bien feo Bronzodio, 90, huevo For the win, cabrón Ok No Bueno, banda, pues yo lo que hasta aquí dejamos aquí en video, ojalá que les haya gustado Si les gustó, ya saben, pueden dejar un like Para hacerme saber que les gustó Y subirles un poquito más de este juego Este, recuerden que está en fase beta Que pues todavía le falta, le falta bastante este juego Pero pues ya pronto, también Pronto, pronto, pronto Estará la venta lo que lo puedan comprar Gracias por todo, banda Gracias por todo su like Por todo su apoyo Por todos sus comentarios Si te gusta contenido, suscribanse al canal Y nos vemos en la próxima Cuídense nenes Bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video